Pobre y feo Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el distinto Pa' enterrarte en la hoja cuando quieras mamita ¡Fuera!